Bueno, pues hoy cambiamos totalmente de tema aquí en el canal y voy a hacer, supongo que será una serie de seis o siete vídeos en principio, ya según lo que vaya surgiendo, sobre el tema de la regeneración. En mi caso en concreto de las articulaciones de la rodilla y como principal, como el principio que afecta, con el plasma rico en plaquetas. Lo que más se conoce de este tema, pues es la célula madre que sacan de la médula, pero claro, ahí ya tenemos el tocar la médula, pues es muy peligroso. Esto lo que hacen es sacarlo de la sangre con una centrifugadora, que al fin y al cabo es una máquina que en todos los laboratorios tienen, o sea, una máquina que la pones y da tantas vueltas, para que dé vueltas a tanta velocidad durante tanto tiempo. Eso en cualquier laboratorio lo tienen. Es decir, no entiendo por qué no le meten más caña a esto. Así que bueno, lógicamente me ha tocado buscar una clínica pro privado. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner un poquito antecedentes. Pues yo, pues con unos 14, 15 años, me operaron de la rodilla. Me decían que la cicatriz no se iba a ver, que es como se la hicieron en modelo, pero bueno. Ahí está. Y más o menos, pues no me estaba dando guerra y este año ya me empezó a molestar y llevo todo el año pues cojo. O sea, cojo de las vacaciones de haberme las tirado aquí tirado, aquí tirado, aquí tumbado porque no me daban ganas ni de salir a la calle. Y pues iba al médico a ver qué me decían. Y bueno, pues sí, me hicieron pruebas tal y... Lo que me decían es que me daban unas pastillas para que no me afectara tanto, para que no sufriera mucho, hasta que tocara poner una prótesis. Que al fin y al cabo una prótesis es meter un elemento extraño y mientras lo están metiendo, pues estar tocando la articulación, en mi caso la rodilla, y pudiendo cargarte más cosas. Y al fin y al cabo una cosa temporal que a lo mejor te dure 5 o 10 años y dicen, vale, hay gente que consigue calidad de vida. Pues según lo que cada uno entienda calidad de vida. O sea, yo el año pasado pues estaba subiendo escalones de dos en dos. Habrá gente de calidad de vida poder salir a la calle. Entonces, eso, si con esto lo que dicen es que se va regenerando, pues eso sí, sería calidad de vida. Pues eso, yo lógicamente, pues cuando te hablan de estas cosas, pues siempre va, aunque te dicen que va muy bien y por eso te lo planteas y te decides hacerlo. Pero siempre vas con un poco de miedo a ver quién te engancha, si realmente va a lo que va o vas a sacarte cuartos. En mi caso, pues me lo comentó un compañero del baile. Eso sí, que ya he dicho que no dejo el baile. Una gran alegría por mi parte y... Porque entre otras cosas, cada vez es más difícil encontrar bailantes. Los chicos no quieren bailar. Dicen que son muy patosos y no quieren que se les vea. Pues eso, este de estar, de no poder casi ni levantarse, hasta lo voy a cargar una furgoneta. Yo creo que ahí ya te da unas expectativas que merece la pena intentarlo. Bueno, pues eso. Ayer tuve mi primera sesión. Le llevé las pruebas que tenía y tal. Ya paso al médico, mientras viendo los cartelitos que tenía ahí, que si conferencia no sé qué, conferencia no sé cuánta, asistida tal, ha ido a ver profesora no sé cuál. Vale. Le gusta el tema. Y ya, pues pasamos al despacho. Esto lo tengo que decir porque me llamó mucho la atención que el diploma que más... El que tiene la mejor posición, es decir, arriba, en la esquina hacia su lado, era de una concentración de tunas que hubo y que asistió él. A eso con bailar, te ves que lo que más le llama la atención es que fue tú no, me gustó. Bueno, pues me explica simplemente que eso, que los tendones como de primeras, por haberme tocado y ya con el paso de los años, pues se iban cediendo. Entonces la articulación se movía más de lo necesario y por eso había más de gaste. Y claro, el cartílago, pues ya que se ha ido desgastando más. Al tenerla ya tocada, pues le afectaba antes. Y lo que vamos a hacer es reforzar un poco el cartílago y luego ya, pues con la sangre, la centrifugamos. Extrificamos, extraemos las plaquetas y te las inyectamos. Bueno, esto todavía no... la parte de las plaquetas todavía no me ha llegado. Entonces, bueno, pues muy buena impresión que me dio. Ya se me pasó... me dio mucha confianza y ya directamente me pasó a dar una primera sesión. Y bueno, me... te pincha la anestesia, ¿vale? Me pinchó, no me acuerdo ya exactamente qué es lo que me ponía para que se fueran enderezando un poco los tendones. Decía que tenía un poco de líquido, no se acaba. Y también, pues me metió ahí una inyección de ozono. Bueno, eso sí que no lo suelen tener la mayoría de las clínicas, pero porque tampoco lo usen. Pero es una máquina tampoco muy grande, no debe costar demasiado. Y más si se generaliza. Pero bueno, como todo, es simplemente ver qué usos tiene, cómo se usa y si merece la pena comprarla. Bueno, pues eso, pues yo muy bien, me volví a la media hora de acabar. Ya estaba montado en el coche, me di un paseo antes para circular un poco. Y es que lo que más me molestó fueron las ciritas. Es decir, le están diciendo un tratamiento que regenera, es decir, que lo que hace es atacar, no curar los síntomas, no aliviar los síntomas, que es lo que me decían los especialistas. Sino directamente arreglar el problema. Con unos medios que están en todos los laboratorios. Y que bueno que se dediquen a poner, a darte pastillas para aliviar los síntomas hasta que toque poner una prótesis. Pero ¿qué negocio han montado detrás de las prótesis? Para que les siga mereciendo la pena. Si es que el material lo tienen. Que algún caso concreto ya no funciona y hay que ponerlo. Bueno, pero prevención y regeneración. Si es que tienen los materiales. Y ya hay gente que sabe hacerlo. Por favor, invertir un poco en investigación. Sale rentable. Bueno, pues eso, después de estar todo el año cojo. Ya con las pastillas iba un poco mejor. Pero al fin y al cabo estaba aliviando los síntomas. Esta mañana iba a trabajar. Y es que ni me molestaba. Iba, o sea, no iba andando. Que esto día que iba de paseo. Porque no podía moverme más rápido. Porque yo ya me tenía que parar. Desde la hora de irme a andar. Ahí era toda leche como iba antes. Y toda la mañana. Sin problemas. Alguna vez como que picaba un poquito. Desde el primer día. Pero bueno, de verdad. Genial. Y no he empezado. Y ha sido una primera sesión. Y ya he notado un cambio abismal. Así que bueno. Si realmente. Quien haya por ahí. Le diga. Va a tocar prótesis. De verdad. Plantearos. El darle una oportunidad. Mira. Y esta primera sesión. Ha sido. 100 euros más el viaje. Y he venido nuevo. O ya. Según lo que sea. Pues puede ser algo más. Algo menos. Ya las sesiones que digan. A mí me ha dicho. Que. Lo mío. Con unas 6 o 7 sesiones. Hay gente que dice. Bueno. Esto es temporal. Pues. ¿Yo qué quiero que te diga? Si. Si me está. Metiendo ahí. Más años de vida. A la rodilla. Es decir. Si hace lo que. Se supone que debe hacer. Se me va a quedar. Mejor que. La que no me ha tocado. Yo desde luego. De momento. Contentísimo. La pena es esa. Que me toque. Hacer el viaje. Porque no entre. Y claro. Ya con las clínicas. Pues eso. Ya me habías dicho. Que. Si alguien va. Y le dice. Y ve que. No pueden hacer nada. Lo dice. Pues eso también. Te da más confianza. Entonces eso. Pues. Voy a hacer un poquito de. De publicidad. Para que sepáis. Dónde voy yo. Y. Ya diré. Digo por qué voy. Esta clínica se llama. Centroamericano del pie. Es en Murcia. Aquí en la ronda norte. Ahí creo que se ve el teléfono. Y bueno. Si no lo digo además. 968282203. No me está pagando ni nada. O sea. Yo mi consulta. No tengo que pagar. Ni le he dicho. Que voy a. Hacer nada. No. Yo. Los vídeos. Ni lo. Monetizo. Ni pienso. Hacerlo. Así que bueno. Según vaya teniendo. Más sesiones. Pues iré comentando. Cómo va la cosa. Por si le puede servir. Alguien más. Así que bueno. Espero que. Que alguien le pueda servir. Para. Para plantearse. El dar el paso. Intentarlo. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.